Especial dedicación para Cristian López También conocido como NBA Y otros también le dicen el patrón Chimichuacano, Dream 81 Y que suene mamalón Me la navego con mi equipo Siempre andamos en tiro Controlando en los barrios de Charlote Ya todos me conocen Ya navego con mi equipo Siempre andamos en tiro Controlando en los barrios de Charlote Me presento, soy Cristian López Me presento, soy el patrón De Merito, León, Guanajuato Ando acá en Norte, Carolina Tuve que salir por una dronca maciza Desguerriamos contra 15 barrios por dos años Contra la policía le topamos Dos de un barrio llamado Buenavista Conocido como NBA pero me llamo Cristian 2015 te enseñé a chambiar en la construcción A la chamba nunca le dije que no Después me metí a los chuecos Vendí mi primer kilo Y todo para mi cambio Ahora tengo a mis muchachos trabajando Por todo Charlote y barrios de Carolina tirando En especial en Colombia viejo El NBA anda recio Me la navego con mi equipo Siempre andamos en tiro Controlando en los barrios de Charlote Ya todos me conocen Me presento, soy Cristian López Unos me dicen NBA y otros me dicen el patrón Mi muchacho se está listo pa'l topón El Kino en mi brazo derecho, Simón Cuando los sherry nos trancaron Él no se rajó Seguimos comandando el terreno El clan NBA y los SD Son por veneno Vamos pa' la cima sin frenos De esto Al chile no me arrepiento Leche vergaso hasta que lo logré Tengo lo suficiente para andar siempre al cien No me falta nada Pero siempre quiero más Desde morro Siempre leche ganas Ando bien alivianado Billetes generando Mis muchachos nunca me han dejado abajo Viste el López de mi nombre Hay nada más pa' que sepan Antes no tenía nada Ahora está llena la cadera La navego con mi equipo Siempre andamos al tiro Controlando en los barrios de Charlote Ya todos me conocen La navego con mi equipo Siempre andamos al tiro Controlando en los barrios de Charlote Me presento Soy Cristian López A huevo Ese mero Un celo de parte mía Para todas las sectas Para la gente de Charlote Atlanta Tennessee Miami Chicago Y para todos los Latin Kings Mi madre y mis familiares Son los más valiosos para mí En especial mi güerita Mi guana y hermosa Mi guana y hermosa Música Gracias por ver el video.